hola hola bellas bienvenidos a mi canal yo soy damaris gracias por estar aquí amigas si usted es nueva le invito a suscribirse el día de hoy traigo una colaboración con mis preciosas amigas de un maquillaje fantasía ok algo diferente para cualquier ocasión que usted guste pero bueno es una ocasión especial una fiesta digamos infantil para que se lo haga sus nenas a las amiguitas de sus hijas para usted o para cuando guste ok y los enlaces de mis amigas estarán en la caja de información para que pase a ver los otros videitos se suscriba y apoye a los canales de mis amigas comenzamos y yo tengo mi rostro preparado cejas maquilladas lo que voy a utilizar es un delineador en líquido este es de maybelline amigas puede utilizar pintura especial para maquillar su rostro pero el delineador en líquido en negro hace un buen trabajo y lo que voy a hacer yo es un tipo antifaz o inspirándome en un antifaz pero dando un toque diferente y estoy haciendo nada más unas grecas muchas curvitas para que se vea más bonito el antifaz estoy agregando muchas grequitas como lo dije antes y puntitos algo que sea muy nítido pero no es tan perfecto la verdad no es tan perfecto pero como tratamos de hacerlo lo mejor posible pienso que se ve bonito bueno a mí me gustó muchísimo el resultado aquí cambié de brochita porque la del delineador no terminaba en punta así que esta es una brocha de city colors no recuerdo el nombre pero es para delineado un maquillaje diferente recuerde amigas regalarnos su dedito arriba compartir los vídeos de mis amigas mi vídeo y comentar en nuestros vídeos que le parece subir este tipo de vídeos maquillaje fantasía para que tratemos de estar subiendo este tipo de vídeos en nuestros canales y vean algo diferente muy bonito pero algo muy especial y seguimos con el tutorial haciendo formas diferente agregando puntitos y aquí ya le vamos a dar más forma a nuestro maquillaje fantasía antifaz en este caso y bueno recuerde que la práctica hacia el maestro siempre se lo voy a decir aquí le estoy poniendo velocidad al videíto y agregando puntitos como verá ya maquillé la otra mitad de mi rostro para que no se haga tan largo el videíto ok ya que hicimos este paso vamos a dar ese toque especial utilizando glitter este es un delineador en glitter de una marca que se llama ionic cosmetics es un color esmeralda y yo lo que hice fue que lo aplicó como lo está viendo usted cerquita de la línea que hicimos del antifaz aquí ya está completamente aplicado en todo y estoy aplicando pegamento de pestañas postizas para agregar unos cristalitos y de tarán un efecto más hermoso en nuestro antifaz si ve que bonito se ve bueno luego voy a seguir pegando cristalitos en diferentes partes no tiene que ser orden en específico ya que termino de aplicar los cristalitos voy a hacer un delineado regular o su delineado favorito en mis ojitos y debajo de las pestañas inferiores perdón voy a aplicar una sombra color rosada o rosado fuchsia fucsia como le llame y un labial igualito o que se vea casi igual a la sombra voy a aplicar un glitter rosadito este glitter no tiene ninguna marca amiga los compré yo por internet por ebay me gustaron y así se nota muy precioso también lo voy a aplicar debajo de mis pestañas inferiores o donde aplica el color rosado que me encantó y el maquillaje ya está amigas casi terminado fantasía pero muy fácil pienso yo no tiene tanto wiri wiri utilizamos poquitos productos me encantó esta idea así que espero que le encante a usted también ya sabe pasar por los canales de mis amigas muchas gracias por estar aquí por su apoyo besotes más bendiciones chao